a nuestros participantes, les agradecemos de antemano el que estén aquí regalándonos de su tiempo y pues de todas estas acciones buenas. Y bueno, como bien mencionó Mariana, el panel de sus naciones, el tema acciones que prescienden. Y vamos a dar una mecánica de preguntas donde cada uno de nuestros participantes tendrá dos minutos de tiempo para exponer sus respuestas. Y al final vamos a tener un minuto para que cada uno nos externe sus conclusiones. Para ser democráticos, ¿qué les parece que comenzamos las respuestas de izquierda a derecha? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, comenzamos con la primera pregunta, que es en este caso para gerar lo bueno. La primera pregunta para todos es, ¿qué avance han visto en la cultura del voluntariado en México en los últimos cinco años? Comenzamos. Buenas tardes. Bueno, yo vengo de una empresa que nos dedicamos a hacer reciclaje de electrónicos. En esta nosotros, pues hemos visto, tenemos programas sociales en los que acopiamos residuos electrónicos para darle correcta disposición a los electrónicos y aparatos eléctricos que llegan al final de su vida útil. Nosotros lo que hemos visto es, pues tenemos proyectos en los cuales, en conjunto por ejemplo con Fundación Televisa, tenemos unas campañas en las que acopiamos residuos electrónicos. En estas, pues tenemos grandes gentes que nos apoyan como voluntarios que están cargando, que están haciendo, que llevan, que traen. Entonces, logramos acopiar cerca de 40, 60 toneladas en cada evento que hacemos. Nosotros, durante este evento, damos a chicos de escuelas técnicas la oportunidad de que a partir de los residuos generen robots y se hace un rally. En ese rally, nosotros como empresa les damos a estos chicos computadoras para los primeros, segundo y tercer lugar. También tenemos la parte en que Fundación Televisa apoya dándoles becas de inglés y de algunos otros apoyos para que puedan continuar con sus estudios. Entonces, pues todo esto se da a partir de un voluntariado, de un liderazgo que no trae mayor fin de lucro, más que la sensibilización hacia las personas para que vayamos dándole correcta disposición a estos residuos, que son residuos que tienen metales pesados, que si no son dispuestos de manera adecuada, generan enfermedades como cáncer, en fin, una bola de problemas que van dando. Entonces, esa es la parte que nosotros hemos visto del voluntariado en México. Perfecto. Les agradecemos mucho. Y damos el turno a Angélica Cifuentes. Buenas tardes, buenas tardes también a todos. Yo vengo representando a una organización que es a nivel mundial, se llama NACTUS, y eso me ha permitido claramente ver hacia dónde va el voluntariado, no en nuestro país, sino a nivel mundial. El voluntariado para mí nace, desde que pertenezco a NACTUS, que es aproximadamente cuatro años, una visión increíble. Me ha cambiado la vida por completo, porque me doy cuenta que el voluntariado nace con una fuerza increíble en las universidades. En esta organización se alimenta de varias empresas, empresas muy fuertes a nivel mundial, como Unilever, Walmart, KPMG, que tenemos por aquí la representación de KPMG, que no ha regresado, pero es un fenómeno increíble, porque es apoyado por todas estas empresas, y lo que hace es generar equipos de trabajo dentro de las universidades, multidisciplinarios, que generan proyectos sustentables en comunidades de escasos recursos. Entonces, imagínense que en cada universidad del país, en cada universidad del mundo, se hacen este tipo de equipos multidisciplinarios, que van a las comunidades, las intervienen, conviven con ellas, las hacen crecer y generan proyectos sustentables, generando un nivel de vida, una mejor calidad de vida en cada comunidad a la que van. Entonces, son células que se replican y se replican y se replican en el mundo. Tuve la oportunidad de haber sido invitada a la competencia mundial que se dio a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, hace apenas tres semanas, y fue increíble ver cómo universitarios de todo el mundo se unen y se conjuntan en este escenario para poder poner en un antiguismo espacio lo que son todos los proyectos sustentables, y poder informar y competir con la calidad que se está trabajando en cada uno de los países, en cada una de las universidades. Eso es, creo yo, lo que es el futuro de voluntariado. Que nazca dentro de las universidades, fortalecido por las empresas, porque además estas empresas hacen la promesa de contratar a estos jóvenes universitarios, que es justamente de lo que hablaba Margarita. Es el compromiso entre instituciones, como las educativas y las empresas, para formar estos núcleos que empoderen y fortalezcan a las comunidades. ¡Heroinamos! Muchísimas gracias, Margarita. Un aplauso para todos. Y bueno, tenemos el turno de nuestro increíble doctor Jesse O'Connor, doctor Payasio. Muchas gracias. Estuve que quitarme la de mis porque me atondas. No hay mis respuestas y las sentencias. Para mí algo increíble que ha sucedido en los últimos años en México es ver la importancia del voluntariado profesional. Porque yo me acuerdo cuando empezamos a ofrecer capacitación para el voluntariado, la gente decía, invertir tiempo y dinero en algo que voy a hacer gratis, olvídalo. Yo me topaba mucho con personas que querían hacer voluntariado cuando querían, como podían. Exacto. El voluntario. Yo he visto un cambio hacia el voluntariado mucho más profesional, donde hay compromisos de horarios, de proyectos, donde también existe capacitación profesional y por ende proyectos que están trascendiendo, que ahora están conectándose con otros países, que realmente tienen un alcance mucho mayor. No solo para los objetivos de la organización, sino los mismos personales del voluntariado. Perfecto. Les agradecemos, doctor Payasio. Y bueno, a continuación, queremos presentar a la señora Elena Cepeda de Diff Morelos, que terminando este ciclo de preguntas, ella nos va a hablar también una exposición breve. Bueno, muchas gracias. Primero, quiero agradecer a Maite, a Truiquemex, por haberme invitado y a la Universidad del Valle de México por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo las experiencias. Yo les diría que hace un rato que estábamos escuchando a Ryan, nos explicaba cómo él empezó a ser voluntario a los seis años. Y después alguien pasó al podio y nos preguntó desde qué edad empezamos a ser voluntarios. Y preguntó quién hizo algún trabajo voluntario antes de los diez años. Muy pocos contestamos, creo que éramos muy poquitos. Creo que el que uno haya hecho algún tipo de voluntariado, en mi caso, por ejemplo, yo fui guía de México, de la parte de niñas, de los escados. No les digo hace cuantos años, pero muchísimas. Y fue mi primer acercamiento con el voluntariado. Salgamos con unas cajitas de galletas con los vecinos, vendíamos las galletas y después le hacíamos unas cosas para el hospital de la mujer y aquí una serie de cosas. Y creo que tiene que ver mucho con la cultura. Si Ryan no hubiera tenido una mamá como la que tuvo, que lo acercó, que lo...